¿El pavito de roca, chipe de roca o chipe roquero? Curioso. Es un pequeño e increíble pájaro que a mí me gusta mucho. ¿El chipe roquero? Creo que debo de dejar de decir chipe roquero. Sí, definitivamente debo dejar de decirlo. Comencemos de nuevo. El pavito de roca, chipe de roca o chipe... ya saben que viene. También llamado Basileuterus lacrimosus es un increíble habitante de los bosques tropicales desde México hasta el norte de Nicaragua. Es una ave sigilosa y muchas veces tímida y a diferencia de otros Basileuterus suele ser solitario o moverse en parejas. Además, con sus poderosísimos 15 centímetros de largo, es uno de los miembros más grandes de la familia Parulide. Como su nombre lo indica, suele vivir en zonas donde hay afloramientos rocosos. Puedes hallarlo en barrancas y cerros siempre y cuando las zonas rocosas se encuentren cubiertas de árboles. Se mueve cerca del suelo, a veces brincando entre las rocas y levantando su cola de forma muy característica como si fuera un abanico. Parece que hay una relación importante entre estos chipes y las hormigas marabunta, siendo en su área de distribución una de las especies más asiduas a encontrarse cerca de las largas hileras de hormigas depredadoras que recorren los bosques tropicales. Y aprovechando que estas desplazan otros animales pequeños, estos chipes y algunas otras aves como los momotos enanos se alimentan de ellos. E incluso una asociación más curiosa y menos estudiada es la de estos chipes con los armadillos de nueve bandas, en donde los chipes siguen a los armadillos posiblemente también para alimentarse de los animalitos que ellos espantan por el suelo. Increíble, ¿no? Desgraciadamente no sabemos mucho más de esta especie. No hay estudios sobre sus tendencias poblacionales, pero se sabe que dependen de un bosque en buen estado para existir. Tampoco se conoce mucho de sus movimientos, aunque sabemos que las poblaciones más norteñas son migratorias de corta distancia. En fin, tienen todavía muchos misterios para resolver. Fue descrito en 1850 por el ornitólogo Charles Lucien Bonaparte. A partir de ejemplares que venían, bueno, la historia de la localidad tipo de este chipe es muy interesante. Resulta que los ejemplares con los que se describió la especie fueron colectados en 1828 por otro personaje de su tiempo llamado Ferdinand Depp, que recorrió gran parte de México en esos años. Y la localidad tipo que menciona este señor es un lugar que él llama Laguna Huetulacán, al occidente del Cofre de Perote, en Veracruz. Sin embargo, no he podido hallar un lugar actualmente que lleve este nombre en la región. Y el hábitat en el área tampoco es el más adecuado para la especie, siendo que en el mismo periodo el buen Ferdinand estuvo en lugares como Jalapa o Mizantla, en donde hasta el día de hoy podemos encontrar a nuestro pavito de las rocas. Tal vez todo sea un error en la localidad. O tal vez no. Eso quedará en el misterio. Pero de que fue descubierto en México, de eso no hay duda. El nombre Basileuterus ya lo hemos explicado en otro video. Así que ya sabemos que este es un pequeño rey. Por otro lado, lacrimosus viene del latín lacrima, es decir, lágrima, y probablemente se refiere a los puntos blancos cerca de los ojos que recuerdan a una lágrima. Algo bastante adecuado para ser un chipe roquero. ¿Y tú? ¿Ya viste a Basileuterus lacrimosus? Un roquero seguidor de hormigas.